¿Sabías que es posible encontrar agua en el desierto? Ojalá nunca te encuentres en esta situación, pero bueno, nunca está de más saber estos datos. Una de estas maneras es hacer un hueco en el suelo, ponerle hojas y un recipiente dentro. Después, taparlo con plástico y ponerle un poco de agua. Con el tiempo, la luz del sol va a hacer que el agua se condense de las hojas y la tierra y quede atrapada en el plástico. Cuando quites el plástico después de un tiempo, toda el agua va a estar en el contenedor debido al peso que le pusimos del plástico que hace que quede en forma de embudo. Otra de las maneras es atar una bolsa de plástico con una cuerda a una rama de un árbol. Es importante que esta bolsa quede pegada a la rama lo más que se pueda. Después de un tiempo, el agua se condensará en la bolsa para que después se pueda quitar y beber. Otra manera de conseguir agua es por medio de un mono. Los monos de especie y babuino son muy curiosos y las tribus del desierto se han aprovechado de esa característica. Lo que hay que hacer es un agujero en un termitero, poner una cantidad de comida que el mono estará deseoso de degustar. Como son muy curiosos, van a meter su mano en busca de la comida, pero no la podrán sacar a menos que la suelten. Es ese momento en donde se tiene que atrapar el mono y darle sal de comer. Esto lo va a dejar muy muy sediento y va a ir corriendo a donde sabe que hay agua. Lo único que hay que hacer es seguir al mono. Ahora ya sabes tres maneras muy curiosas de conseguir agua en el desierto. Yo soy Karina Olvera y esto fue Es Bueno Saberlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video